¡Viva! 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 ¡Viva las patas! ¡Viva las espaldas! ¡Viva el papá! ¡Viva la patinita! Una mano abierta, a quien la pueda necesitar, ¡estáis dispuestos! Por lo tanto, solo nos queda desearos a todos y a todas, ¡una más! ¡Viva las quintas y quintos! ¡Viva el Santísimo Cristo del Caraco! ¡Viva las espaldas! ¡Viva las espaldas! ¡Viva las espaldas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.